He visto que tienen los ojos de una vez que miras el cielo Buscando amor, entrado a un lugar prohibido Y yo puedo salir sin desistrar Y yo os he visto que yo no te quiero ir Y yo pueda salir sin desistrar Nicas de lo que llegó y volvía a mí ayer Buscando amor, entrado a un lugar prohibido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!